Ahora no, Bernardo, de David McKee. Hola, papá, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado. Luego el monstruo Bernardo entró a la casa. Hizo el monstruo Bernardo detrás de la mamá de Bernardo. ¡Ay, ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo! El monstruo Bernardo mordió al papá de Bernardo. ¡Ay, ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. ¡Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo! Y puso la comida frente al televisor. El monstruo Bernardo se comió la comida. ¡Ay, ay, ay, ay! Luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo. Y rompió uno de sus juguetes. ¡Vete a la cama, ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo! El monstruo Bernardo subió las escaleras. ¡Pero si yo soy un monstruo! Dijo el monstruo Bernardo a su osito. ¡Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo! ¡Tú no eres un monstruo! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Gracias.